El diputado provincial, recientemente asumido fue en el... su mandato inició directamente en el 2019, ¿así? Con 28 años salí el electo legislador provincial y con 29 años asumí la banca. ¿Que venías ya de una carrera anterior, digamos, en cuanto a la política? ¿Ya venías con otros cargos en la municipalidad? Sí, la verdad que tuve la oportunidad a fines del año 2013 de formar parte de la gestión municipal, siendo director de turismo de la ciudad de Mercedes. Y dos años después, dos años posteriores, me desempeñé como secretario de producción y empleo de la misma municipalidad. Y dos años más tarde, últimamente a ser legislador, fui secretario de gobierno también de la municipalidad de Mercedes. Y anteriormente estuviste militando dentro de lo que es la facultad de Derecho porque te recibiste de abogado, ¿no? Sí, me recibí de abogado en la Universidad Nacional del Nordeste. No tuve una militancia activa dentro de los ámbitos educativos. La verdad que sí puedo considerarme como un partícipe en las distintas políticas o acciones universitarias, acciones universitarias, mejor dicho, que eran llevadas adelante por los sectores políticos del ámbito educativo. En ese sentido, sí, la verdad que siempre he seguido muy de cerca las distintas acciones de los centros estudiantes o de las agrupaciones estudiantiles para apoyarlas, si me parecían correctas, acompañarlos desde ese lugar, sí, pero no militando activamente en ninguna agrupación estudiantil. Es importante esto resaltar porque también para resaltar el aspecto importante que hoy compone a la Cámara de Diputados, que es que sos hoy en día el más joven de los diputados que se encuentran, componen este cuerpo. Y entonces es importante resaltar cómo la juventud, la importancia de la juventud hoy en la política. ¿Tenés algo respecto, para decirnos, con respecto a la juventud en la política, Marcos? Sí, mira, Darío, la verdad que en ese sentido me parece muy importante nuestra participación. ¿Importante en qué sentido? Principalmente para aportar a un proceso de cambio, no solo dentro del ámbito político, sino también en lo social o cultural. ¿Cambio en qué sentido? En ir modificando un poco la visión adultocentrista que existe, ¿no? Me parece que el reconocimiento efectivo de las y los jóvenes como sujeto pleno de derecho, y resalto la palabra efectivo, realmente a través de acciones positivas, implica que empecemos a transitar como sociedad diversos caminos de intervención y gestión pública para poder participar en espacios democráticos y poder darle a los jóvenes un rol de mayor centralidad y referencia, ¿no? Que esto implica iniciar un proceso de revisión en cuanto a las etapas de vida que tiene el sujeto. Hoy en día me parece que poner en crisis la difundida visión adultocentrista es una cuestión necesaria para poder ir justamente llevando adelante este proceso, en la cual los jóvenes, no digo que no sean escuchados, sino que sean más escuchados, pero sobre todo que puedan tomar decisiones. Por ahí alguno podrá decir, pero sí, se escucha, se le da participación, sí, podría ser que en ese sentido el proceso ya ha avanzado, pero ahora, ¿realmente los jóvenes hoy en nuestra sociedad democrática, en nuestra esfera pública, toman decisiones? ¿Realmente son actores fundamentales? ¿Son referenciados o seguimos todavía en una visión adultocentrista del tema? Me parece que esa es un poco la visión que tenemos que tener en mente y poder ayudar a ese proceso de cambio va a implicar muchas acciones, va a implicar profundizar lineamientos de gestión, donde podamos integrar justamente otros sectores sociales que vengan a ayudar a los enfoques que se tengan que tener y a las perspectivas que se tengan que tener en el diseño de las políticas públicas. ¿No crees que por ahí tal vez es importante resaltar también la parte, la participación de los adultos, así como decimos adultocentristas, a la hora de la decisión de toma de decisiones, en el aspecto de la experiencia que tiene cada uno? Por ahí ese es un aspecto que para la juventud es algo que se lo puede llegar a criticar o machacar a la hora de hablar de la juventud en la política. La falta de experiencia en cuanto a la toma de decisiones y la toma de decisiones políticas más que nada. Sí, la verdad que con esto que hago mención, yo no quiero dejar de lado los otros sectores sociales que también deben integrar y que convencionalmente integran la mesa de toma de decisiones que son los adultos por ahí de 30 años en adelante o generalmente si promediamos, yo miraba la lista en su momento de legisladores y promediaba entre 55 años aproximadamente, ¿no? Me parece que nadie dice dejarlos de lado, nada. Lo que se plasma es poder aportar desde mi lugar y a este proceso de cambio que considero que es importante de poder no solo referenciarnos en los adultos, sino también que nos podamos referenciar en los jóvenes. Y sin duda que en ese sentido, la experiencia que los adultos puedan aportar para la toma de decisiones es fundamental y no hay que dejarla de lado, para nada. Pero también es importante que los jóvenes tengan realmente asidero al momento de tomar decisiones. Es decir, confluir las distintas etapas de vida al momento de tomar una decisión. Me parece que a eso vamos a integrar la toma de decisiones en una mesa más amplia que si vemos un poco de manera retrospectiva no venía pasando. No venía pasando, pero hoy es cierto que hay ciertos ejemplos en los cuales podemos decir que los jóvenes ya vienen tomando participación activa. En el caso del municipio de Mercedes, nosotros lo vivimos ya hace un par de años. Así que aportar a esa transformación me parece que es el mayor logro que podemos hacer como jóvenes hoy. Hablas de referentes en cuanto a la juventud en la política y por ahí se me viene a la cabeza hablar acerca de Ofelia Fernández, la senadora de Buenos Aires, en la que, bueno, hoy en día se puede decir es la primera que se podría mencionar cuando hablamos de la juventud en la política. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Sí, la verdad que es un hombre acertado para lo que venimos hablando. Bueno, Ofelia Fernández es una legisladora que la gente la votó para que la represente. Es la más joven de América Latina. Me parece que es algo que no tenemos que, un aporte que no tenemos que dejar de lado. Y tiene que ver con esto que hablamos al principio, ¿no? Representa un sector social que demanda participación. Estoy seguro que si los sectores tradicionales plasman mecanismos de participación y toma decisiones más abiertas, Ofelia y otros tantos tendríamos un camino o formas mucho más fáciles para hacer llegar los reclamos a veces o las ideas de los sectores que a veces no son escuchados al momento de tomar decisiones. Así que en ese sentido, en este sentido en el que estoy aclarando, me parece que el aporte de ella es muy valioso. Perfecto. Me queda hablar acerca de este proyecto que estabas trabajando anteriormente a todo este proceso de cuarentena. Me mencionabas acerca de que tenías a disposición un albergue, un albergue transitorio para cuestiones que tengan que ver con cuestiones de salud para mercedeños aquí en la capital de Corrientes. ¿Es así, Marcos? Sí, la verdad que en ese sentido, básicamente lo que se hizo del equipo con el cual trabajo es poder tener una residencia acondicionada con lo mínimo indispensable para aquellas personas que viajan a la capital correntina a acompañar el proceso de enfermedad de algún familiar. Entonces, que estas personas tengan un lugar donde quedarse a dormir o bien donde dejar sus cosas o simplemente pegarse un baño o descansar un rato. Acompañados, a su vez, por gente de mi equipo que lo asesoran en trámites que generalmente deben hacer para el familiar que está internado o bien a veces también trasladar a esta persona que se está alojando si así fuera necesario dentro de la capital correntina porque a veces es una persona que por primera vez visita la ciudad, no conoce, no se ubica. Así que esta residencia tiene esos fines. La verdad que, como bien decís, lo veníamos trabajando previo al esquema de cuarentena, ni bien me tocó asumir como legislador, pero nos faltaban unos detalles para poder darla a conocer de manera pública, pero la verdad que la realidad fue más apremiante y hizo que ya se ponga en marcha. Hay personas que ya la están utilizando bajo este esquema de trabajo que hice mención. Y bueno, bienvenido sea. La verdad que si esto puede ayudar a un familiar que está atravesando una situación complicada de salud a un correntino o una correntina, bueno, bienvenido sea. Lo hacemos con recursos propios y lo vamos a hacer hasta el día que nos toque dejar la función y si después lo tenemos que seguir haciendo, seguramente que también. ¿De qué manera puede alguien contactarse para poder acceder a este, como decías, no es albergue, decías residencia, para quienes lo necesitan, tengan familiares enfermos o cualquier cuestión de salud y necesite acceder a un lugar accesible acá en Corriente Capital? ¿De qué manera se contactan? Ya se pueden contactar a través de las redes, nuestro Facebook es Marcos Otaño o también a través de nuestro Instagram, que es Marcos Jesús Otaño. De cualquiera de las dos formas lo pueden hacer y nosotros nos vamos a estar poniendo en contacto. En ese sentido, hago la aclaración. Es únicamente por cuestiones de salud. Nosotros en ese esquema, para personas que están acompañando a otro en su proceso de enfermedad, que tiene que estar internado y tiene que estar en la capital, en algún centro de salud, uno, un día, dos, varios o un par de horas, para eso está pensado. Así que ningún problema, aquellas personas que se quieran contactar, que se contacten. Nosotros vamos a hacer las averiguaciones del caso y ojalá podamos darle una mano para que esa situación sea un poco más liviana, por decirlo de alguna manera, cuando la están transitando. Perfecto. Para finalizar, Marcos, respecto a las sesiones, las próximas sesiones que se vienen acá en la Cámara de Diputados, ¿algo al respecto que puedas contarnos, adelantarnos? Sí, bueno, la verdad que estamos trabajando en varios proyectos para las próximas sesiones. Un poco enfocado en políticas jóvenes, como hablábamos, y en otras cuestiones que lo estamos haciendo. Cuando digo trabajando en varios proyectos, suena como una frase armada, pero quiero explicar lo que entiendo por trabajar. Esto no es de un día para el otro, hay que hacerlo bien, las cosas tienen que salir fundamentadas y queremos que tengan real acogida y que perduren en el tiempo, eso por un lado. Pero después, concretamente, en acciones que ya hemos puesto, perdón, a consideración del cuerpo, te comento que, bueno, la sesión, una de las primeras sesiones, hemos presentado un proyecto que tiene que ver con todo este contexto complicado y de emergencia, en el cual se pretende hacer una comunicación desde la Cámara de Diputados a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, pidiéndole que haga al menos una revisión del cuadro tarifario último aprobado y que se puedan brindar alternativas como hacer eximisiones en el cobro de los servicios, bonificaciones o también que se puedan rever aquellas personas que integran la tarifa social correntina. El cuadro tarifario de la energía eléctrica de corrientes tuvo una modificación en base a un incremento en el año 2019 que se empezó a poner en práctica y que una parte de ese incremento también en este último periodo facturado lo sintió la ciudadanía correntina, sobre todo porque se ven limitados de poder salir de sus casas a generar ingresos. Entonces me parece que esa situación ha hecho un poco romper el equilibrio que tiene que haber entre las personas que contratan, en este caso la empresa que presenta el servicio y el usuario que la consume. Ya han vuelto excesivamente oneroso para el usuario las tarifas y lo que pedimos, sabemos que es complicado, sabemos que esto no es soplar y hacer botella, pero lo que pedimos es que por favor contemplen esa realidad. Hay situaciones muy palpables como por ejemplo los operadores turísticos. Sabemos que son sostenedores de una economía regional, son sostenedores de una economía familiar que no van a poder trabajar por mucho tiempo y debería haber una contemplación en los servicios básicos para esta persona. O por ejemplo los gimnasios y así otros tantos ejemplos. Entonces lo que nosotros plasmamos en ese proyecto que pasó a la Comisión de Defensa del Consumidor y que hice un pedido al cuerpo entero de que tenga preferencia, esperemos que esta semana pueda ser tratado, es que a través del proyecto se tenga en cuenta esta realidad y que las personas que forman parte de esta toma de decisiones del ente puedan plasmar una política que pueda brindar al menos una solución, un paliativo para estos sectores. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un saludo.